Y si el equipo de seguridad y jueces nos indica que podemos arrancar, inicia la tarde de competencia aquí en Calle 7, Panamá, en... 3, 2, 1... ¡Calle 7! Arranca la primera competencia del día. Muy buenas tardes, Panamá. Estamos en Calle 7, Panamá. Después de ver a La Pantera, después de ver al señor Marco entrevistándola, hay talento en el campo de batalla, señor Marco de Sobra. La Pantera estrenando canción nueva por acá de Lobete. Otro también que en su momento tuvo sus destellos musicales, Eric Anderson. Pero no sabemos por qué abandonó la música de Lobete. Por acá lo cierto es que Nixon está en posición de lanzamiento. Nixon lanza, falla, no ha podido el capitán anotar. Nuevamente lo intenta. Ahí está muy cerca de él. El señor Brian, pendiente para que la carretilla cuando cae, pueda colocarla en su lugar. Nixon, muy cerca. Ross, también, pero no lo logran. A ver, lanzan y no lo logran. Complicado porque el tanque rebota cuando lo tiras. Y acá cae en la carretilla, pero no es dado por válido porque el tanque debe de quedar tranquilo. Así como el del señor Nixon Guevara. Hay que correr con mucha suerte. Edi Kelly va a dar su opinión por acá. Pero se dio cuenta que el señor Nixon tenía hacia Campana y ella era la que le tocaba salir. Bailarina Edi Kelly, profesional, señor Marco. Mucho talento en el campo de batalla. Por supuesto, Daniel Edi Kelly, también campeona de Calle 7 de Panamá. Ahora tiene la oportunidad de hacer su lanzamiento. Mientras que Romari sigue intentando una competencia bastante complicada por dos razones. Primero, el lanzamiento con el tanque vacío que rebota un montón. Y segundo, que la carretilla de coches se tiene que mantener en la misma posición. Y que el tanque caiga y se mantenga adentro. Es complicado. Pero por acá lo hace de buena manera Romari, da la campanada. Me miró feo Romari de una vez porque dije Romari. Oye, pero que no me pasa una. Romari, por si acaso. Ros, por si tiene alguna duda, da la campanada. Edi Kelly también da la campanada por parte del equipo amarillo. Impresionante. Uno no puede cuidarse por acá con estas gemelas, Daniel, porque están pendientes de cualquier cosa. Igual se llaman igual Romari Marlen. Marlen Rosmari, entonces juega la cosa. Bueno, lo que importa es que ahora en el campo de batalla está Tarzán por parte del equipo amarillo. Realizando sus lanzamientos. Mientras que por parte del equipo rojo está Superman Kevin tratando de hacer lo suyo. Mientras que la competencia está empatada. Dos campanadas amarillas. Dos campanadas del equipo rojo. Y los dos competidores, tanto Tarzán como Kevin, logran hacer pasar o dejar de caer de buena manera por acá el garrafón. Y dan sus respectivas campanadas ahora la oportunidad en el carril escarlata. Es para la Barbie. En el carril amarillo es para Marlen, quien se coloca rápidamente en la posición de lanzamiento. Rebota y falla. En la Barbie falla también. Una competencia compleja, pero importante. Son 100 puntos que están en juego en este primer enfrentamiento. Y la Barbie lo hace muy bien. Viene de vuelta. Y el equipo rojo empieza a sacar ventaja en este primer enfrentamiento de la tarde. Aquí viene la campanada por parte de la Barbie. Con ella las oportunidades para Gianfranco Adames. Gianfranco Adames sale a toda velocidad, mientras que Marlen sigue intentando, sin tener éxito, realizando el lanzamiento. Ya luego de 3 minutos con 45 segundos de este primer enfrentamiento en la tarde de hoy, acá en el campo de batalla de Calle 7, Panamá. Y hoy tuvimos la oportunidad de escuchar a la Pantera in the House. Giovanni. Sí, con su primer éxito musical. Y sabemos que le va a ir muy bien a la Pantera. Oye, suena bien. A mí me gusta cómo suena Giovanni, ¿eh? Porque podría sonar mal. Y yo le diría, bueno, está bien. Éxito, te espero. Espero que te vaya muy bien. Ajá. Me haría lo loco cuando me preguntan. Pero a mí me gusta cómo suena Giovanni. Y voy a quedar esperando el siguiente tema. Marlen lo logra. Luego de muchos intentos, 4 minutos y medio, pero viene a dar la campanada del empate. Pero Paola Viale dice que no. Viene regresando a dar la campanada que va a mantener al equipo rojo adelante en la competencia. El equipo amarillo suma su siguiente campanada y el equipo rojo suma la sexta, Daniel. Así es, Marco. Igual es una competencia bastante reñida hasta el momento. Vamos a ver qué pasa acá. Porque acá el equipo amarillo puede aprovecharlo. Lanza. Jean Modelo también lanza. Qué suerte para el señor Modelo. En su primer lanzamiento el garrafón queda en su lugar. Porque esta es una competencia que también tiene que correr con algo de suerte. Porque puede tener la técnica. Pero si el garrafón le da por brincar, sale de la carretilla, no vas a notar. Y esto lo aprovechó muy bien. Pero el señor Brian, el niño de Chilibre, logra también contrarrestar las acciones porque todo demoró tanto. Viene por acá el lobo todavía. El equipo amarillo con algo de desventaja. Lo vende por acá para ampliar la ventaja para el equipo Escarlata. Regresó. Regresó y a recortar. Claudia, la tijera tapaco. Claudia, tijera por acá. Regresó al campo de batalla. Va a colocar el garrafón en su lugar. Claudia, una pregunta aquí rapidito sobre la marcha. Si usted es la competidora que recorta, ¿por qué la dejaron de última? No sé. Yo creo que fue el que el capitán no estuvo muy pendiente de mí en el ensayo, en esta primera prueba. Pero bueno, que él sabe que en donde me ponga yo le doy. Ahí está, Claudia, la tijera tapaco. Por acá en el campo de batalla. Dicen por acá los otros compañeros que la pusieron de última precisamente para esto. Para cuando estaba en problema el equipo, ella sacara la tijera y recortara a Claudia. Ahí está el Chapo por acá dando la campanada. Avanzando. Equipo amarillo contra el equipo escarlata. Martes. Por acá. Sabroso martes. Un martes con sabor a lunes. Pero es martes. Chévere. Por acá competencia. Oiga, vamos a tener la cámara completa. Usted que está en casa no se puede despegar por nada del mundo de Cali, C, Panamá. Porque vamos a tener la cámara completa de la Barbie. Y cuando se le llevaba en el carro al señor Alfredo, también usted de vuelta, también al campo de batalla. ¿Por qué faltó ayer, Alfredo? Ayer. Lunes. Estaba. ¿Por qué faltó ayer? Bueno, pregunta. Si usted no sabe, imagínese yo que yo sí vine. Acá viene Nicton. Da la campanada. Avanzando. Eddie Kelly, la Barbie de su pasada anterior fue bastante efectiva. La Barbie nuevamente a intentarlo. Vaya, él lo vete muy cerca. Diez campanadas para el equipo escarlata. Ocho para el equipo amarillo. La Barbie ahora va a dar la campanada número once. Eddie Kelly, siete con treinta y siete. Viene Eddie Kelly nuevamente. Tiene el garrafón. A ver, viene el señor Gianfranco Adame. Que le lanza. Vaya. Nuevamente se prepara. Ahí está Gianfranco. Respira Eddie Kelly. Y se con calma. Hace un lanzamiento muy brusco. Y sale el garrafón. Mientras tanto, para suerte el equipo escarlata lo sigue haciendo muy bien. Ahora son tres campanadas las que van a separar a los escarlatas. Más de tres campanadas que van a separar a los escarlatas de los amarillos. Acá está la campanada para Eddie Kelly. Viene regresando. Paola Viales en el circuito. Eddie Kelly le tiene la campanada número nueve. Paola tiene la campanada número trece. Lanza, falla. A ver, el equipo amarillo ahora depende al 100% de los escarlatas que se equivoquen. Porque demora un buen raso, Paola. Y le dé tiempo a ellos por lo menos recortar de una a dos campanadas para volver a la competencia. Paola falla. Tarzán lo intenta. Paola lanza. Anota, Paola, la campanada número trece que va a buscar el camino. Tarzán también lo hacía. Ahí está Tarzán, la campanada número diez. Campanada número trece para el equipo de los escarlatas. Son tres campanadas, pero en una competencia como esta todo puede cambiar. Viene el señor Modelo, viene Marlene. Bailó, 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 bailó y salió. Modelo, ahora sí, la campanada para Marlene, que va a llevar y va a meterle presión el señor Modelo. Lanza, anota. De a poco el equipo amarillo quiere volver a la competencia y quiere apretar todo esto. Da la campanada. Nio viene avanzando en el circuito. El señor Eric Anderson. El Lobete entra Nio. Prepara Nio. Lanza y en su primer intento lo hace muy bien. Viene el Lobete. Lanza el Lobo. Falla, rebota nuevamente. Lanzamiento. Falla y rebota. Coloca. Lanza el Lobo. Falla. Viene Claudia, la recortadora, la tijera. Tapasco. A salir. Vamos a ver el lanzamiento de Tapasco. Viene Claudia. Prepara. ¡Claudia! ¡Claudia! Muy cerca, pero no. Ahí viene Claudia nuevamente. Ahora sí. Recortando. La tijera, Marco. Cuando estamos ya en el último minuto de la competencia. Bueno, Daniel. El último minuto de la competencia. Ahí viene Claudia a dar la campanada número 13 para el equipo amarillo. ¿Será que el equipo amarillo tiene la oportunidad todavía de recortar? Si el chamo hace un buen lanzamiento en pocos intentos, todavía podría haber oportunidad para el equipo amarillo. Pero cae la carretilla. Y está del otro lado Rosemary haciendo el lanzamiento, tratando de asegurar una victoria en este primer enfrentamiento para el equipo escarlata. Pero el chamo ha fallado en varias ocasiones, Rosemary lo logra y me parece que aquí está ya cerrando con Fortaleza el equipo rojo el primer enfrentamiento de la tarde de hoy. Estará bastante complicado porque quedan 10 segundos en el conteo del reloj. Una campanada para el equipo rojo y esto termina en 3, 2, 1, tiempo. Y los primeros 100 puntos del día se van a el equipo rojo.